La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha superado las 206.000 víctimas mortales y se aproxima a los 3 millones de casos en todo el mundo, según los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins. Además, según el balance global actualizado este lunes, el número total de personas curadas asciende a 868.522, con España liderando esta tabla con 117.727 personas curadas, tras superar este domingo a Alemania y Estados Unidos. El gigante norteamericano sigue siendo el país más afectado por el coronavirus, tanto por número de casos como por número de fallecidos, con 965.910 personas contagiadas y 54.876 víctimas mortales. España se mantiene como el segundo país más afectado por la pandemia y el más afectado de Europa por número de contagios, con un total de 226.629 personas contagiadas y 23.190 decesos, seguida por Italia que contabiliza menos personas contagiadas, 197.675, pero más fallecidos, 26.644.